Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios, al Todopoderoso, que es el que le debo todo. Gracias a ustedes también por darme este pequeño paso de esta entrevista. De verdad que me siento muy orgulloso y satisfecho de verle ganar esta victoria, que nos hace pasar a nuestro primer paso, que fue la semifinal. Seguir trabajando intenso, como lo estamos haciendo. Y dar lo mejor de nosotros cada día más. Nunca bajes la cabeza, por más cosas que pasen en el camino, siempre van a pasar. No somos perfectos y dar lo mejor de nosotros, siempre he dicho. Bernardo, supimos en días pasados que perdiste a tu madre, lamentablemente. Nos unimos a esas condolencias. Y vemos que luego de que incestas un canasto, te besas la mano y haces una señal hacia el cielo. Háblanos de lo que significó tu madre para ti. Bueno, para mí es algo grande. Ella era mi vida, ella era mi todo. Mi madre vivía conmigo, yo siempre de muchacho con ella. Era mi amor, siempre me apoyaba en una grada. Fue algo muy grande para mí, pero yo sé que ella está en un buen lugar. Fue Dios, si Dios lo quiso así, tengo que darle la gracia a Dios por todo. Cuando señalo para arriba, le estoy debiendo eso a Dios y a ella, porque yo sé que ella está orgullosa de mí, ella siempre me lo dijo, que iba a estar orgullosa de mí mientras yo sigo en la cancha, y dándole a lo mejor de mí, que no me rindiera. Y a eso estoy, entonces, por eso estoy haciendo lo que hago hoy en día, y se lo dedico a Dios y a ella. ¿Qué significa para ti representar de una forma u otra a la provincia de Puerto Plata, en otras partes de la República Dominicana, y también a nivel internacional? No, para mí es un orgullo, en verdad, representar mi provincia, también ir a aguas extranjeras, me hace sentir más jugador, y aprendo más de la experiencia también, y mi juego se desarrolla más también. Es un orgullo para mí, de verdad, que no tengo palabras para darle la gracia a Dios, de verdad, que todo se lo debo a él. A tu corta de edad, y hablando de la experiencia, ¿qué has aprendido del dirigente de San Carlos, Julio César Ayata? Bueno, he aprendido que, de verdad, tenemos que tener fe, confianza en nosotros mismos, que no nos podemos rendir nunca, tampoco, también he aprendido de él que no podemos humillar a nadie, por más débil que sea el enemigo, no podemos humillarlo, eso lo he aprendido mucho de él, y que siempre hacer las cosas positivas y lo negativo dejarlo atrás, que eso siempre nos lo he enseñado. Bernardo, y hablando de confianza y de rendimiento y de respeto al enemigo, no importa la situación que sea, como tú muy bien dices, ya el conjunto está clasificado, le resta todavía un partido, un encuentro. ¿Qué debemos esperar de Bernardo Polanco para ese último partido, que para ustedes no significa absolutamente nada, pero sí puede significar algo para otro equipo, ya sea que lo dejen fuera de la semifinal, o que simplemente le den la entrada a que crucen a la semifinal? Bueno, ¿cómo te explico? Tú vas a ver a un Bernardo Polanco siempre dando lo mejor de él, intenso todo el tiempo, como siempre lo hemos visto, claro, en cualquier partido, sea un partido de no clasificar, que ya no tenga importancia, tú vas a ver a un Bernardo Polanco intenso, porque si me pongo a relajar en la cancha, lo que voy a buscar es una lesión, o que el coach no me meta, porque si entro a la cancha, yo voy a dar lo mejor de mí todo el tiempo. No me gusta jugar level, siempre me gusta jugar a mi juego, en qué juego. Hablas de una lesión, según rumores, según comentarios, y según también lo que estuvimos investigando, supimos de que tienes o sufriste una lesión en una rodilla, pero no se demuestra en cancha. ¿No tienes miedo en que esa lesión se pueda recrudecer por la manera intensa en la que juegas? Fíjate, mira, bien que me hiciste esa pregunta. Bueno, yo tuve una lesión cuando tenía 15 años, ahora cumplí 22 años, ya tengo 7 años con eso, gracias a Dios fue una lesión leve, no fue algo que fue ya, algo que me iba a sacar de balonceto, nunca me rendí, y nada, nunca le cogí miedo a eso, siempre dije, bueno, yo puedo. Y cuando el doctor me dijo, tú eres joven, ese hueso tuyo se va a empatar, porque tú eres joven, tú eres jovencito, 15 años, te falta mucho. Ocho meses ahí empecé a practicar en la playa, gimnasio, y ahí fue que ya le boté el miedo, a lo primero estaba medio con temor de querer penetrar, de querer hacer cosas, pero ya dije, no, yo tengo que hacerlo, porque entonces, y después, y nada, gracias a Dios, hasta ahora no me ha dado problema, nada, gracias a Dios que no. Ya por último, Bernardo, un mensaje a todas tus fanaticadas, a todos tus seguidores de Puerto Plata, y a todos tus seguidores del Club San Carlos. Bueno, que nos sigan apoyando, que no se rindan, que nos den el apoyo que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante, que nosotros lo vamos a dejar todo en la duela, y nada, que nos apoyen, que nosotros vamos a ser, en verdad, si Dios quiere, y lo permite, porque es que lo puede todo, el equipo campeón. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Las palabras.